Venga, Emilio, preséntate. Bueno, soy Emilio Delgado López Coza, profesor en la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Granada. Muy bien, y ahora te voy a hacer una pregunta, me vas a responder. Y es, ¿tú cómo llegas a ser profesor de documentación y de información? O sea, ¿cómo llegas al mundo de las bibliotecas y de los servicios de información? Bueno, pues yo llego a través de la historia y a través de la historia de la edición. Y de la imprenta. Yo soy historiador, en el momento en que yo termine la carrera surgen los estudios de documentación y hago una tesina sobre la edición en Granada del siglo XIX y eso me pone en contacto con todos los problemas bibliográficos de cuantificación, de la producción bibliográfica, de clasificación, de catalogación y me sitúa en aprender toda la herramienta bibliográfica. Surge la carrera y, digo, lo mismo hay opción para mí ahí, y ahí termine. Pero tu interés por hacer historia era por algún tipo de motivación? No, no, sí, era vocacional, vocacional, incluso sí, totalmente vocacional. Yo hacía historia vocacionalmente y, bueno, después me he reciclado y estoy a gusto con lo que hago. Aunque de vez en cuando, cuando vuelvo la mirada hacia atrás, la historia está ahí. Ah, y cuenta, cuenta. O sea, que tú piensas que quizás con otra trayectoria te hubieran sentido mejor, o sea, o algo así. Cuando uno encuentra y está delante de un pergamino, de un manuscrito, sí es polvoriento mejor. Siento unas emociones muy distintas cuando estás cuantificando y evaluando a un investigador, vamos. Aunque también encuentro placer en eso, ¿no? Me gusta el trabajo que hago, pero, en fin, cuando entro en archivo, eso yo creo que es único. O sea, que tú quizás te hubieras visto mejor por tus características como perfil de archivero. Esto es, bueno. O historiador. Sí, en nuestra facultad se daba historia del documento. Y a mí me hubiera encantado dar esto, pero en su momento lo que me cayó encima fue metodología de la investigación y, en fin, de la necesidad y de virtud. Y ahí me he dedicado. Creo que, en fin. Pues nada más. Teorancias.